Hola gente de la caca, soy la abuela Rita y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox y el día de hoy estamos en una ciudad extraña con el mijito, va más que nada el mocoso este Hola querido, hola querido Soy una tatua No, dale mocoso responde, me te estoy hablando Ay bueno, está bien, hola señora, ¿cómo estás? No me digas señora, soy sechurita Bueno, hola vieja ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Vieja No me digas vieja Bueno, está bien, hola señorita Bueno querido, decime, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Y hoy nos vamos a escapar de la escuela, iba a decir de la abuela, de la escuela, así que nada, ahora pensándolo bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos podrías ser tranquilamente profesora de historia? No, ¿qué profesora? Yo tendría que ser alumna No, no Ay querido No, casi te piso un colectivo Ay, casi, eso tengo que mirar para otros lados Bueno, para acá, Rita, como te decía, vos tenés tantos, pero tantos años que podés ser profesora de historia, eh No querido, yo soy más bien alumna, aunque sí, la verdad que la escuela la terminé hace como 100 años, pero bueno, ni siquiera sé si existía la escuela en mi época, la verdad que no tengo ni idea ¿Qué es la escuela burrita? Ay no, Dios mío, miren lo que es este lugar, es un desastre Querido, ¿qué pasa? ¿Me podés decir qué estamos haciendo en este lugar? Y estamos escapando del lugar donde nunca fuiste La escuela Ah, ok, ok, ok Bueno, vamos a venir por acá ¿Vos fuiste a la escuela? Yo sí, seguramente en mi época existía la escuela, sí existía No existía en la escuela, en tu época existían las cuevas con piedras y cavernícolas Bueno, eso también, pero también existían las escuelas Y los dinosaurios O algo así Ay sí, querido, ay, recuerdo esa época como si hubiera sido ayer Yo tenía un dinosaurio de mascota que se llamaba Jacinto Mentira Ah, qué bien que la pasábamos con Jacinto Hasta que un día hubo una lluvia de meteoros terminó con todo ¿Y cómo hubo una lluvia de meteoros? ¿Qué pasó? No sé, no tengo ni idea, pobre Jacinto ¿Y vos cómo sobreviviste? Y yo porque, bueno, no sé, soy re cool, entonces sobreviví Ah, las que eran cool sobrevivían Sí, 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 dale, querido, dale Ahí está Es una cosa que somos, usás como carnada Yo uso de carnada Miren qué tela, cajao Y estoy vestida re cool Parece una vieja re canchera ¿Te sale esto? Sí, me sale, entré al lugar Chau, querido, me voy Bueno, pará, pero explícame, ¿qué haces vestida así? ¿Qué te haces a una fiesta? Pues estoy re cool Yo soy una abuela cool que se viste a la moda, querido ¿Qué te pensás? Pero pará, en serio, ¿qué haces vestida así? Parece que saliste de la cárcel De una fiesta, pero de la cárcel Ah, bueno, todo es posible ¿Cómo que todo es posible? También cuando, el día que robé cucharones Me hice amigos en la cárcel Tengo de todo ¿Y por qué haces vestida así todavía? Y bueno, fue la fiesta de frases de Halloween ¿Qué te pensás? Ah, cierto Ahí está Ay, Dios mío No me termino de escapar más de este lugar No puede ser, gente de la caja Otra vez meterme en los ductos Uy, ¿para dónde tenía que ir, querido? Es que las ratas van en el ducto ¿Qué? O sea, vos O sea, vos Yo no Mirá, yo estoy yendo por un pasillo de la escuela Uy, mirá Uy, encontré la salida ¿Cómo que encontraste? Sí, ayuda Miren, gente de la caja Estoy a todo, da Me sé todo Soy una capa Una genia O una tramposa No, qué tramposa Qué tramposa Mirá, querido Hay juguito de naranja en el piso ¿No querés beber un poco? Tomate Tomate un trago Que te va a hacer bien No, gracias A mí me va a hacer mal el estómago Pero miren lo que soy, gente de la caja Para la nube de Melina De mi nieta Meliñita Que se la pasa perdiendo Miren cómo me lo paso Miren cómo me lo paso ¿Qué pasa? ¿Te quedaste atrás? Estoy atrás tuyo Pero igual estás yendo muy rápido Uy, ¿viste, querido? Soy una máquina Ojo, Rita, que tan canso No, no, no No me alcanzás No me alcanzás ¡Eh! Hizo trampa ¿Cómo hizo eso? ¿Qué hiciste? ¿A quién? Solamente estoy saltando Nada más Ay, no se me había ocurrido Bueno, no importa Ya te voy a pasar No Me morí Es mi momento Bueno, parece que no es tu momento Mirá, mirá Mirá esta tramposa Izquierda Sí Izquierda ¿Irrica? Derecha Ay, era derecha No puede ser Te digo por donde tenés que ir Sí, por favor Izquierda, derecha ¿Y ahí? ¿Y ahora? A ver, está bien Tenés que ir por la izquierda Voy a ir por la derecha ¡Ah! ¡Qué tramposo! No puede ser Mocoso tramposo Ibas a hacer perder a la abuela Mocosa tramposa Cara de osa No puede ser Ah, bueno Otra vez en este lugar Todo inundado Nadie limpia este lugar Por Dios Rita, tengo No, tengo una idea ¿Qué? Vamos así ¿Por qué no sacás tu escoba de bruja? Me quedás limpiando este lugar Y yo me escapo No, querido Gracias Prefiero escapar Antes que limpiar este lugar No, no, no Es más Miren cómo me escapo Miren Rita, no para un segundo Rita es la más pro de todo Roblox Ay, Rita Me llevo a morir y muero Sí, sí Si te llegas a morir Te vas a morir ¡Vamos! Miren, miren, miren ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me voló el peluquín No puede ser Rita, me puedo escapar No, no No te vayas sin mí Para Rita, ahora Qué guacán este video con vos O sea, ¿por qué me invitaste a escaparme de esta escuela amorosa? Y porque no quería escaparme sola ¡Ah! Me caí el juguito verde No puede ser Uy, mirá que hay más juguito verde Esperá ¿Cómo que hay más juguito verde? No No quiero más Ay, Dios mío No puede ser Yo por intentar pasar todo esto apurada La verdad que terminé perdiendo Bueno, ya voy, ya voy, queridos Pero otra vez juguito verde Pero una fiesta No, espera No te hagas el vivo Porque te vas ¡Oh! ¿No te hagas el qué? En nada Ay, Dios mío No, no llego, no llego ¿Pero qué haces, mocoso? Por ahí no es Ah, bueno ¿Sabés qué? Por perdedor yo me voy No, mocoso no Espérame, tramposa ¡Ah! ¡Ay, hot lava! La lava está caliente Ay, Dios mío ¿Mocosa, tramposa? ¡Ah! Bueno, yo ya me voy Creo que ya me escapo Creo que ya cumplí mi misión en este lugar Espérame, espérame, mocosa, tramposa ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Yo me voy! ¡Me voy hasta la vista! ¡No vuelvo nunca más! No puede ser No puede ser No puede ser que la abuela Rita me esté ganando Sí, es verdad, querido ¿Cómo puede ser? ¡Oh, no! Rita está ganando No sé, no sé ¡Ojo, Rita! Estoy acá al lado tuyo Ay, no me puedo caer porque el mocoso este ¿Por qué me va a alcanzar? Mirá, mirá, desesperada Es desesperada por ganar Si tenía que pagar Robux para ganarlo Vas a pagar seguro Obviamente No, igual no tengo Robux Ah, bueno No tengo Robux Así que ¿por dónde tengo que ir? Ok, por acá tengo que venir Por acá, por acá, por acá ¡Mira, tramposa! ¡Cara de oso! No puede ser Para un poco ¡Miren! Soy una máquina ¡Todo da! Otra vez este lugar No puede ser Ok ¿Qué pasa, mocoso? ¿Te quedaste atrás? ¡Oh! ¡Qué chaurrita! ¡No puede ser! ¡Se refue! ¡Se refue! ¡No! No sabía que te mataba eso ¿Que te mataba qué? Eh, nada ¡Ay, Dios mío! Mirá, mirá ¡Saldó las tocas! ¡Ah! Mira eso Que te mataba eso No puede ser Voy a ir por acá por el medio Así me aseguro mi victoria Bueno, Rita Está cerco el mocoso ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Ah, no, está acá abajo Está acá abajo Ah, Rita no da por perdida la partida Gracias, mocoso Por darme la ventaja ¡Ah! No puede ser ¿Para qué? No puede ser Yo me voy Mirá ¡Me escapé! ¿Cómo que te escapaste? Me acabo de escapar, Rita No sabés lo bueno que está En el patio de la escuela ¿En serio? ¡Oh! Me volví a caer ¡Sí! ¡No! ¡No! Que te estás perdiendo Una super fiesta Pero pará, querido Pará Ya llego Y está lleno de cucharones Y todos los cucharones Se robaron Tengo que llegar Tengo que llegar Dios mío No puede ser Ok, ya voy Ya llego Ya llego Me falta poco ¡Eh! No llegaste Maldito tramposo Me estaba escondiendo acá No puede ser Me fui timada Ok, ya llego Ya llego Querido Veo la luz Creo que este es el final Oh no, todavía no termina No, que todavía no termina Falta un montón todavía Rita, me morí ¿Moriste? Tu que jugué naranja y me morí Bueno, ya me voy, querido Suerte en tu vida No, no Es que la Rita, yo te ayudé ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? Oh, querido Ya estoy afuera No puede ser tan tramposa Rita Oh, voy ganando No puede ser tan tramposa Por favor, te lo pido Esperame un segundo Te lo juro Te ganamos un cucharón No, gracias Querido Ya tengo una colección De cucharones Ah, miren cómo vuelo Mentira, no te regalo nada Chavo, Rita No puede ser Ay, volví a perder Rita, creo que me escapó Uh, Rita Acá te veo complicada ¿En serio? Sí, te veo muy complicada No, me volví a morir Ay, no puede ser Yo me voy a quedar acá Te voy a usar como carnada en este Y bueno Y ahora sí Me voy a pegar una siesta Chau Ok, bueno Yo mientras tanto Voy a seguir intentando pasar este Que está re complicado Gente de la caja Ok, me falta el último Me falta el último ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Te voy a ver sufrir, Rita Te quiero ver mailear Ah, bueno El amarillo no era Bueno, está bien Te voy a dar una pista Por favor, decime Mocoso ¿Cuáles son? Ay, muy bien El rojo El rojo Voy por el rojo Ok, rojo Bueno, ahora es el amarillo Amarillo, ok Y voy de nuevo por el rojo Ah, el rojo El rojo Gané Gané Te gané Te gané, mocoso Te gané Es risa Es risa tramposa Oh, pudimos escapar Gente de la caja Miren lo que es esto Una tremenda fiesta La abuela Rita Escapó de la escuela Miren lo que es esto Miren lo que es esto